bienvenidos una vez más al segundo cómo se juega de tirada de riesgo hoy les traemos el cómo se juega de ciudadela tercera edición de bruno fai dutti un juego de cartas de 2 a 8 jugadores con una de las una aproximada de 60 minutos también de acuerdo a la cantidad de jugadores que sean en la partida y para mayores de 10 años si no viene en el unboxing de acuerdo a todos los componentes que trae les vamos a dejar por acá arriba la sugerencia para que ustedes puedan verla y puedan escribir los componentes sobre el unboxing que hicimos del mismo juego acá directamente vamos a mostrar el cómo se juega bien veamos bien para arrancar a jugar a ciudadelas independientemente la cantidad de jugadores que seamos a cada uno de ellos se le va a repartir una hoja de referencia que la hoja de referencia está indicado la habilidad de cada uno de los personajes luego cuatro cartas de distrito que van a tocar al azar del mazo de distritos y dos monedas de oro a cada jugador esto es el estándar para iniciar a cada uno de los jugadores luego de hacer la repartija está a cada uno de los cuadros se va a dar la corona que va a indicar el cual inicial al azar a uno de ellos y ese el jugador inicial el que tenga la corona va a mezclar a los personajes como verán la lista de los personajes los va a mezclar y este va a hacer la elección de personajes de acuerdo a la cantidad de jugadores que seamos bien vamos a pasar a explicar cómo sería de acuerdo a la cantidad de jugadores en una partida que son dos jugadores el jugador que tenga la corona lo que va a hacer es lo siguiente va a descartar una carta al azar sin mirar la boca abajo y luego va a mirar todo el resto de cartas que tenga va a seleccionar un personaje y le va a pasar el resto de la mano al siguiente jugador el otro jugador va a elegir una carta y va a descartar otra carta que él quiera de las que le quedaron otra carta que quiera la descarta boca abajo sin que la vea el otro jugador luego le vuelve a pasar el mazo ya con cuatro cartas al jugador inicial el mismo va a repetir el procedimiento va a elegir una carta y va a descartar otra boca abajo y de vuelta el segundo jugador ahora con dos cartas elige una carta que quiera y descarta la otra boca abajo entonces se va a jugar la mano cada uno con dos personajes bien para tres jugadores lo que se va a hacer es lo siguiente también el primer jugador va a descartar una carta boca abajo exactamente igual se descarta una carta boca abajo luego va a mirar las cartas para seleccionar una va a pasar ahora al segundo jugador igual que al principio este va a elegir un personaje y no va a descartar ninguna carta esto cambia con respecto a dos jugadores le va a pasar la siguiente 5 al tercer jugador va a seleccionar una tampoco descarta vuelve al principio elige una este elige otra y ahora es de atrás de gente entre perdón entre estas dos elige la otra la que le queda y la última que quedó ahí sí se descarta boca abajo sin que nadie las vea entonces ya con tres jugadores cada uno posee dos personajes y cada uno juega con dos personajes bien para cuatro jugadores sería de la siguiente forma para mezclar y ahora cambia rotundamente el procedimiento se van a descartar dos cartas que van a ser de forma pública o sea de las que se mezclan se van a sacar dos cartas y éstas van a ser de conocimiento público o sea que los cuatro jugadores van a saber que estas dos cartas no van a jugar en esta mano la única excepción es este caso por ejemplo en el que salga el rey el rey no puede ser descartado boca arriba entonces si pasa esto se va a tomar al rey se le va a poner el mazo y se va a sacar otro al azar entonces ya sabemos que el mercaderí lo mismo en esta mano no juega bien entonces ahora el jugador inicial que tiene la corona para sacar una carta boca abajo como antes sin que nadie la vea y ahora con el resto de cartas que le quedan va a seleccionar un personaje por ejemplo acá el asesino recuerden que no se sabe qué personaje que elige cada uno después el siguiente jugador va a elegir una el siguiente jugador va a elegir otra el siguiente jugador va a elegir otra y la última carta que le queda la va a descartar boca abajo entonces que tenemos acá tenemos dos cartas descartados boca arriba al principio antes de elegir los personajes y una carta descartada boca abajo antes de elegir los personajes luego se eligen los personajes y también se descarta una carta boca abajo después de elegir los personajes dos boca arriba una boca abajo antes de la elección de personajes y una boca arriba después de la elección de personajes bien seguimos con la misma estructura para explicar para cinco jugadores para cinco jugadores lo que se va a hacer es lo siguiente en vez de descartar al principio de la mano dos cartas boca arriba se va a descartar una carta boca arriba entonces la otra que nos va a quedar va a quedar exactamente el mismo procedimiento para que haya una carta más para el quinto jugador entonces una carta boca arriba una carta boca abajo antes de la elección de los personajes se eligen los personajes y al último jugador le van a llegar dos cartas en la cual va a elegir una y la otra lado descartar boca abajo esto para cinco jugadores para seis jugadores exactamente igual pero no se va a descartar ninguna boca arriba entonces se va a descartar una boca abajo por el primero se van a elegir todos los personajes y luego el último va a descartar una carta boca abajo una boca abajo antes de la elección de los personajes y una boca abajo después de la elección de los personajes esto es para seis jugadores para siete jugadores se va a hacer el mismo procedimiento lo único que esta carta que se descarta al final no va a estar porque porque ésta llegaría para el séptimo jugador pero solamente recibiría una carta entonces esta séptima carta que le llega al séptimo jugador va a tomar esta carta que le llegó y además va a tomar la primera carta que se descartó al inicio antes de la elección de los personajes boca abajo entonces el primer jugador descarta una carta boca abajo el personaje 2 el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y el séptimo va a recibir una y va a tomar la carta que se descartó al inicio y entre las dos cartas que quedaron va a elegir una que puede elegir la misma que le llegó o cambiarla por la que se descartó al principio antes de la elección de los personajes por ejemplo el que cambiarlo digamos y la otra la va a descartar boca abajo entonces ahí ya tenemos para siete jugadores y para otros jugadores directamente se van a elegir una carta para cada uno entonces de esta forma tenemos totalmente distribuido para otros jugadores desde dos a otros jugadores la elección de los personajes bien ahora pasemos a explicar un turno de un jugador lo que primero se va a hacer es aquel jugador que tenga la corona una vez que ya se repartieron los personajes a cada uno va a empezar a llamar en orden ascendente desde el número uno hasta el número ocho a cada uno de los personajes entonces van a nombrar al asesino asesino hay alguien presente que sea el asesino y el asesino se va a revelar si en caso de que tuviese un juego si no responde el asesino se pasa al ladrón y así del 1 al 8 bien una vez que seamos llamados por ejemplo en este caso el arquitecto seamos llamado por el por el rey vamos a decir bueno nosotros somos el arquitecto y lo que podemos hacer son las acciones comunes a cada jugador es por por un lado tomar dos monedas de oro de la reserva de oro o podemos elegir dos cartas tomar dos cartas de la del mazo de distritos de la parte superior mirar esas dos cartas elegir una que nosotros queramos sin que el resto la vea no es cierto y la otra mezclarla y descartarla y de vuelta al mazo de distritos entonces de esta forma tenemos una nueva carta pero es una carta que nosotros queramos de dos cartas entonces esas son las dos acciones básicas elegir las dos monedas de oro para poder sumar oro o dos cartas del mazo de la parte de arriba elegir una y la otra descartarla luego también tenemos la habilidad de nuestro personaje cada uno de los de los personajes tiene una habilidad especial esa habilidad la podemos usar al principio apenas aparezcamos o después de hacer nuestra acción común y luego una vez que realizamos estas acciones lo que podemos hacer es construir porque recuerden que el juego de la idea se trata de llegar a los 8 distritos construir algunos de los distritos que tenemos en manos como se como se construyen este algunos de estos distritos que tenemos por acá por ejemplo se tiene que pagar el coste que está en la parte superior izquierda de la carta en monedas de oro acá en el caso de la tienda tenemos que tienen que pagarse dos monedas de oro entonces hagamos dos monedas de oro la reserva y digo bueno construir la tienda cada uno de los jugadores puede construir una sola carta de distrito por turno eso es muy importante y luego también la única restricción que tenemos en este punto es que a la hora de construir por ejemplo en otro turno que tocase yo no tengo podría construir otra tienda no puedo tener dos cartas de distrito iguales construidas dentro de mi ciudadela no puedo tener dos tiendas tienen que ser todos edificios distintos entonces esta carta no la podría construir porque ya tengo construida otra tienda bien entonces eso es lo más importante y así es como se desarrolla un turno de juego bien pasemos a explicar ahora por último la puntuación de los puntos de victoria que se juntan dentro de la partida como vamos a puntuar una vez que un jugador está dentro de su turno y construye su octavo distrito automáticamente en esa mano en ese turno se va a terminar de jugar o sea qué quiere decir con eso si por ejemplo eligió el personaje rey en esta mano construyó su octavo distrito va a tener que dejar jugar al obispo al mercader al arquitecto al condotierro a los siguientes jugadores para que puedan intentar también llegar a ocho distritos entonces una vez que todos los jugadores juegan del 1 al 8 se termina la partida en ese momento entonces cómo vamos a puntuar las monedas que fueron el coste de construcción de cada uno de los distritos se van a transformar en puntos entonces cada carta de tu ciudadela de tus distritos va a reportarte puntos dos puntos en este caso tres puntos en este caso dos puntos en este caso y así vas a sumar todas las monedas que te costó la construcción de estos distritos y te van a transformar en tus puntos iniciales bien una vez que sumaste esos puntos también a su vez hay algunas cartas que te van a permitir darte más puntos eso va a estar detallado van a ser unas cartas especiales de maravilla o algún efecto especial que tenga la carta y esa aclaración que te da más puntos se va a agregar al final de la partida junto al resto de tus puntos y luego hay una forma de puntuar que es la siguiente el primer jugador en colocar su octavo distrito dentro de su ciudadela ya se va a ganar cuatro puntos al final de la partida los siguientes jugadores que dentro de ese turno final como les dije antes llegasen también a ocho distritos van a ganarse dos puntos cada uno o sea todos los que vengan detrás del primero llegan a hacer ocho distritos van a ganarse dos puntos cada uno el primero que llegó a ocho cuatro y los siguientes dos puntos cada uno y los jugadores que dentro de su ciudadela tengan distritos de los cinco colores azul rojo verde amarillo y violeta van a ganarse tres puntos adicionales que tengan los cinco colores para ganarse tres puntos adicionales y esa es toda la puntuación el coste de construcción lo que pueda llegar a dar algunas cartas adicionales especiales si tenés tres puntos más por tener los cinco colores dentro de tus distritos cuatro puntos para el que quede primero para el que llegó primero y dos puntos para los que llegaron siguientes a ocho distritos y el que más puntos tenga hasta ese momento es el ganador de la partida bien y vamos a darles un agregado que vendríamos a explicar lo que hace cada uno de los personajes y explicar un poco cada una de las cartas de distrito para arrancar el primero de los personajes que aparece dentro de la lista es el asesino y el asesino lo que va a hacer es va a asesinar a otro personaje lo que va a hacer va a ser anular su turno por completo este personaje ni siquiera va a poder revelarse o sea va a tener que cuando es llamado callarse la boca y hacer como si no estuviese, está asesinado, pierde su turno por completo el asesino lo que hace es no elige a un jugador, elige a un personaje entonces dice, el asesino dice bueno voy a asesinar al mercader entonces cuando le toque el mercader, el mercader no puede jugar y no dice absolutamente nada se pasa al arquitecto y se sigue el juego normalmente va a asesinar a un personaje luego tenemos al ladro, el ladrón lo que hace es le va a robar las monedas de oro que tenga acumuladas hasta ese momento a uno de los personajes también no puede robarle ni al asesino ni al personaje asesinado entonces cuando le toque el ladrón, el ladrón tiene que decir bueno le voy a robar al arquitecto entonces cuando el arquitecto se ha revelado todas las monedas de oro que tenían su reserva hasta ese momento van a pasar a manos del ladrón el mago lo que va a hacer, que es el número 3, es lo siguiente va a poder intercambiar toda su mano con la de otro jugador por ejemplo si uno de los jugadores tiene una carta de distrito en su mano y otro jugador tiene 4 cartas le va a entregar la única que tiene y el otro jugador le tiene que dar las 4 cartas de distrito que eran de él va a hacer intercambio de manos de cartas de distrito o lo que puede hacer es descartar tantas cartas de distrito que él tenga en su mano las va a descartar y va a levantar cartas al igual de número de cartas descartadas descarto dos cartas, levanto dos cartas nuevas del mazo de distrito esa es la habilidad del mago luego va a venir el rey que es el número 4 el rey lo que va a hacer es obtener la corona de jugador inicial entonces esto va a ser lo que va a hacer mover a los jugadores iniciales no los hacen mover las agujas del reloj, ni hacia la izquierda, ni nada por el estilo la corona siempre va a determinar quién va a ser el jugador inicial entonces si ningún jugador eligió el rey o el rey sigue siendo el mismo personaje que tenía la corona la corona se mantiene en manos de la persona que tenía la corona y vuelve a ser el jugador inicial en el turno siguiente entonces la corona pasa a manos del personaje que tiene el rey y va a cobrar por sus distritos nobles que eso lo vamos a explicar más adelante luego viene el obispo el obispo que es el número 5 lo que va a hacer es que va a estar protegido contra los ataques del condo tierno el condo tierno tiene un ataque que va a destruir distritos el obispo está protegido contra ese ataque y también cobra sus distritos eclesiásticos que son los de color azul también ahora lo vamos a explicar más adelante el mercader lo que va a hacer es automáticamente el mercader cuando es llamado va a ganarse una moneda de oro va a ganarse una monedita de oro por ser el mercader y luego también va a cobrar sus distritos comerciales que son los verdes luego viene el arquitecto el arquitecto lo que va a hacer es va a poder recibir dos cartas del mazo de distritos al azar de la parte superior y luego va a poder realizar su turno normalmente pero en la parte de la construcción va a poder construir hasta tres distritos cuando cada uno de los personajes puede construir solamente uno por turno el arquitecto puede construir tres distritos en un mismo turno siempre y cuando le alcance el oro y el último que es el condotierro el condotierro la habilidad que tiene es que va a poder destruir un distrito de otro personaje y esto se refiere a va a pagar el coste de construcción menos uno a la banca en oro entonces esto que quiere decir por ejemplo en este caso la tienda vale dos de oro entonces el condotierro para destruirle a otro jugador la tienda lo que tiene que hacer es pagar uno de oro a la banca y esto es lo que hace destruirle al jugador el distrito es un destructor de distritos el condotierro y también lo que va a hacer va a cobrar en oro sus distritos militares que son los rojos bien, ahora vamos a pasar directamente a explicar esa parte para que puedan entender a que me refiero con la explicación de los distritos al cobro de los distritos como verán el obispo tiene color azul y se va a corresponder a los distritos eclesiásticos también de color azul los comerciales, el mercader que son los verdes los de señoría o los feudales que son los amarillos al rey y los militares que son los rojos al condotierro esto quiere decir que por ejemplo cuando nosotros tenemos construido algunos distritos de estos colores si nosotros elegimos al personaje correspondiente cuando nos toca podemos cobrar automáticamente en ese mismo turno el distrito, por ejemplo, yo soy el rey en este turno tengo un palacio construido de color amarillo entonces digo, bueno, cobro mi distrito y automáticamente me gano un oro por cada distrito que tenga si te hubiese dos amarillos, ganó dos oros puedo hacerlo antes de construir puedo utilizar este oro para construir o si yo tuviese más oro y construyese otro amarillo por ejemplo, es mi turno, construyo otro amarillo en este caso acá y lo que hago es lo siguiente una vez que tengo ahora los dos construidos amarillos por el oro que ya tenía previamente antes digo, bueno, ahora cobro mi distrito mi distrito de señorío y entonces ahora recibo dos monedas de oro en vez de una voy a utilizarlo tanto para acá o sea, antes de construir para poder tener el oro y construir luego o puedo hacerlo después de construir para obtener mayor cantidad de oro de acuerdo a la cantidad de distritos que tenga esto es exactamente igual para cada uno de los colores el condutierro va a ganar el oro con los distritos rojos el rey con los amarillos el mercader con los verdes y el obispo con el azul y por último lo que vamos a explicar es un poco cada uno de los distritos como dijimos los eclesiásticos son los de color azul que corresponden acá al obispo los verdes son los comerciales que corresponden al mercader los amarillos son los del señorío que corresponden al rey y los del condutierro son los rojos que son los militares por último tenemos estos violetitas que los violetas son las maravillas las maravillas tienen un efecto un poder especial que va a ayudar a la ciudadela dentro del juego y por lo general son bastante caras y dan bastantes puntos de victoria al final de la partida y esta es la explicación adicional que queríamos explicar bueno, díganos que les pareció este como se juega de Ciudadela en tercera edición a nosotros uno personal nos gustó mucho el juego es un gran juego para dos jugadores la verdad que no sabía como nos iba a ir digamos y funciona a la perfección también lo hemos jugado de a seis jugadores y también funcionó muy bien y a seis jugadores está muy bueno si bien se extiende un poco más el juego por la cantidad de turnos que se van desarrollando en cuanto a duración pero el juego está espectacular y es muy entretenido bien recuerden que si les gustó el video pueden darnos like y suscribirse al canal si no están suscritos para recibir todas las novedades acerca de los juegos de mesa y demás que estamos desarrollando en el canal recuerden que tenemos nuestras redes sociales que es en twitter arroba tirada de riesgo y en facebook también tirada de riesgo y estamos subiendo toda la información actualizada de cómo se juega y todas las novedades acerca del canal en este último periodo de tiempo que estamos trabajando así que bueno espero que les haya gustado este cómo se juega nos vamos a ver en el próximo y esperamos que hayan pasado un grato momento nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!